Película de Indonesia de aproximadamente 2 horas de duración. Tomen en cuenta que esta es la precuela. ¿Es necesario haber visto la otra película? Verdaderamente no. No es como que van a necesitar ciertas pistas para poder comprender. Ya que sí tienen que tener presente que no pueden estar haciendo otra cosa más que estar viendo la película. Ya que lo misma, en un momento estamos en el presente, en un momento estamos en el pasado. No avísanos como que pone presente, pasado o fecha tal, fecha tal, no. Entonces usted sí tiene que estar prestando atención. Y además es necesaria para poder disfrutarla amenamente y captar como los mensajitos que nos van dejando. Esas pequeñas reflexiones. Ya que bueno, ¿de qué va la historia? Vamos a conocer que en el presente, este no deja en claro que es madre e hijo, pero vamos a decir por lo que sucede al final que es madre e hijo. Este chico está hablando por teléfono con su mamá, ya que él y su esposa, su pareja sentimental, están esperando en el aeropuerto la llegada de la madre. Entonces ella le dice, él le dice, mamá, es que va a venir para ayudarme con el problemita. Y ella le dice, vea, yo estuve analizando la situación y la verdad, mejor envía a su papá. Su papá, él sí le va a ayudar a resolver esa situación que usted tiene ahí, que le está atormentando un poco. Y él es como que, ¿por qué hiciste eso? Ya que está teniendo problemas con su esposa. Y número uno, entre hombres siempre es un poco más difícil comunicar estas cosas entre los mismos, entre la misma raza, entre la misma especie. Y también el chico tiene una relación no mala, pero sí es como un poco tosca con su padre. Así que él, ay mamá, yo quería que usted viniera. Usted es mujer, usted podía hablar con ella, pero, pues bueno. Y ella le dice, no, confíe en mí, yo sé por qué hice lo que hice. Bueno, entonces el muchacho llega y recibe el padre. A partir de acá es donde comienzan los cambios de tiempo, ya que nos van a contar cómo el proceso de la relación de la madre de este chico junto con el padre del chico. Ya que bueno, en el pasado, ¿cómo se conocieron ellos? El señor, el protagonista, él llega al hospital porque su hermano tuvo un accidente de tren. Entonces necesita una donación. Y la chica, la protagonista, está en el hospital porque su madre necesita una transfusión de sangre para una cirugía. El chico se ofrece para la transfusión y a partir de acá, como que de una vez hubo un match. Pero, ¿qué sucede? Que ese chico sí empezó a sentir maripositas por la protagonista, nada más que ella viene de una familia, pues de alta alcurnia, y ella ya tiene como que definido con quién se va a casar. No porque ella lo eligiera, sino porque pues ya ese es el que le toca elegir, ¿verdad? O con el que le toca contraer nupcias. Entonces cuando ella llega y le dice, ah, muchas gracias, le voy a presentar a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Y aparece el prometido, y pues mi prometido. Y entonces él como que de una vez se le baja el moco. Y pues bueno, ya que. Pero a partir de acá sí comienzan a desarrollar una bonita amistad que claramente va creciendo en sentimientos amorosos. Amoros, este chico pues es bastante pobre, pero él tiene siempre como que muchas metas y está esforzándose estudiando y quiere seguir estudiando hasta tener un buen puesto laboral y pues así ya tener sus basecitas para defenderse. Y la chica quiere rebelarse contra su familia, pero obviamente no es tan sencillo y además esta película está basada en tiempos atrás, no es del presente, entonces mucho menos es más sencillo rebelarme contra mis padres y menos cuando mi familia es en la política, creo que era que estaban, decía. Bueno, que tienen una economía, un estatus más elevado de lo normal a los mortales, a tú, a ti y a mí. Entonces se les complica toda esta situación. Ya cuando la chica se revela, obviamente el padre se pone furioso, feroz y el chico le dice es que yo quiero a su hija. Y le dice como que, usted no se va a meter con mi hija, ¿cómo es posible hacer eso? Usted no sabe con quién se ha metido. Y de hecho hasta lo envía a prisión unos días y tal. Es un caos terrible porque el señor tiene entre ceja y ceja que su hija se va a casar única y exclusivamente con quien ya le fue impuesto pues para que sigan manteniendo ese estatus. Este, la chica de hecho habla con el muchacho con el que ella está por metida y le dice es que mira y que aquí y que allá. Él no se lo toma mal pero pues tampoco se lo toma bien. Como que entiende la situación pero no es como que, uh, me van a dejar por otro y que es pobre. Como que no, ¿verdad? Pues en resumidas cuentas, este, obviamente el amor de esta pareja después de pasar tantas dificultades termina, este, pues ellos se quedan juntos. La madre de esta chica, la madre de la protagonista, este, ella tenía problemitas con el, con el señor y ella les busca como un lugar para que ellos vivan. Pero el señor, este, termina descubriéndolos, envía a, a, a la calle pues a que busquen a ver dónde viven. Y, este, al final obviamente pues gana el amor, encuentran un buen empleo y bla, bla, bla. Y allí es donde volvemos al presente, pues que es ese señor el que tiene que ir a hablar con su hijo para resolver los problemas que el hijo tiene con su esposa. Y la chica, la de que, este, necesita una, una donación de sangre, una transfusión, sí, una donación de sangre para su madre en el hospital. Pues es la señora del presente que iba a visitar a su hijo para ayudarle con los problemitas pero que pues decidió que su padre, basándose en todo lo que tuvo que vivir, era el más apto para aconsejar a su hijo. Pero como era obvio, como le dije al comienzo, ellos tienen una relación un poco fría y no es como que el señor iba a llegar y iba a decir, venga, sentémonos en esta banca, este, veamos nuestra vida pasar, sintamos la brisa, rozaron nuestros rostros. Te voy a contar todo lo que yo pasé en el pasado y todo esto, ¿no? Porque el señor también tiene como un carácter muy frío y no es, nunca se ha abierto como tal para charlar con este chico. Entonces menos lo va a hacer ahora. Entonces el hijo poco a poco va buscando como, como que ya él tiene mucha carga emocional y quiere decirle al padre, es que por tu culpa es todo este problema. Y cuando llega al punto de explotar, pues si le dice que el problema es que pues, como que él ha vivido forzando mucho la relación ya que él está empeñado en que quiere ser padre. Pero no meramente porque diga, oh, quiero tener hijos, ese es mi sueño y tener una linda familia. No, él dice que como siempre ha visto que el padre actúa de cierta manera, como que muy serio, muy recto, muy tal. Él dice, yo quiero tener hijos para ser mejor que mi padre y que todos vean que yo puedo ser mejor que mi padre. Y ese era el problema que tenían en la relación. Y entonces el señor es como que, este, así todo orgulloso. Y él, bueno, se le queda viendo. Yo dije, este señor se va a la vuelta y se va a ir. Pero bueno, nos demuestran que así es un poco la personalidad de él. Pero se vuelve y le dice, tú eres mi mayor, mi mayor logro. Creo que le dice, eres mi campeón. Y yo, sí me tocó el corazón esa escena. Me sentí apapachada por las palabras del señor. Porque cuando pues alguien tiene una personalidad bastante fría y demuestra sus sentimientos, es como que mi corazoncito de pollo se hace pequeño. Y entonces como que ya ahí hay un cierre, al fin. Un cierre como en Chicón Little. Tienes que hacer un cierre con tu padre. Cierre, cha, cha, cha. Este, ya hay un cierre del hijo con el padre. De que al fin, este, pudieron abrir su corazón el uno con el otro y decirse como que sus verdades. Y el padre, de hecho, le pide perdón. Y si en algún momento fui, o actué de cierta manera indiferente contigo, pues quiero que sepas que pues yo pensé que esa era la mejor manera de ser. No es porque quisiera hacerte algún mal. Y el muchacho, este, ya, él sana la relación con su esposa y pues todo chido con ellos. Y la protagonista, pues también, este, se lleva mejor a este, intenta llevarse mejor con el esposo, pues con el protagonista. Porque también su relación no es como que la mejor del mundo. Este, ya que ese señor, inclusive como que por los traumas de su pasado, hasta llega un punto en que él creyó que su esposa le estaba siendo infiel con un amigo del pasado. Y pues era alucinaciones de él, porque en realidad su esposa estaba hablando con ese amigo acerca de la situación del hijo. O sea, él todo se lo, como que vivía autovictimizándose, sin decirlo en voz alta por todo lo que le costó llegar hasta donde está hoy en día. Entonces, al final es una película muy bonita que no sentí que fuera de una duración muy larga, que fueron dos horas, y creo que dos horas y cachito, porque como van alternando los tiempos, el espectador se mantiene como emocionado a seguir viendo qué es lo que va a proseguir. Este, como que no nos cansamos en la historia, porque es una pizquita del pasado, y eso como que nos deja, gracias a la sabiduría o la experiencia que obtuvimos en el pasado, este, nos ayuda a avanzar este poquito del presente. Pero este poquito del presente lo resolvimos con, este, aquello que aprendimos en el pasado. Entonces, como que nos va dando estos pequeños saltitos que a uno sí lo mantiene, pues no súper emocionado, claramente, porque es como una historia muy tranquila, muy pacífica, este, no con emociones de baja, súper altos, picos súper altos y súper bajos, este, pero sí lo mantiene a uno enganchado de principio a fin. Y como que hay muchas, muchas reflexiones, muchas moralejas en el aire, pero siento que dependiendo de nuestras propias vivencias, vamos a ir agarrando unas más que otras, pues dependiendo de la relación que tengamos con nuestros padres, bueno, papá o mamá, vamos a agarrar más los mensajitos que por ahí nos deja en el aire la señora, o lo que vemos, la manera en que va viviendo el señor, el protagonista. Entonces, este, tenemos las vivencias de la señora, del señor y del muchacho, tanto de él, con su relación con su familia y con la relación de la esposa. Entonces, cómo los llevó la vida a tener ese conflicto, este, que era, pues, el que él quería nada más simplemente hacer cosas para intentar sentirse mejor de lo que fue su padre. Y también la, este, la, el cómo, esas, esa cosa absurda lo tenía al borde de, pues, de divorciarse de la chica. Este, todo, el presente de esta historia nos deja muchas reflexiones y el pasado de la misma manera lo hace. Por eso, de cinco estrellas, yo la verdad es que le voy a dar 4.5, porque sin mucho esfuerzo, yo siento que cuando las películas van dejando tantos mensajes que no está forzado a que uno, mire, mire, que aquí estamos dejando este mensaje. No, sino que como que, como les digo, con nuestras propias vivencias vamos diciendo, putica, como que sí quedó en mi corazón. Y eso es, para mí, para mí, un buen trabajo. Tanto de los directores, de los guionistas, de los mismos actores, porque inclusive con sus expresiones faciales, pues, nos llegan a generar una u otra emoción. Recomiendo la película, la verdad es que sí. Considero que, bueno, tal vez para personas de menores de 12, 15 años, no va a ser, este, tan emotiva como lo es para un adulto. Pero independientemente de la edad, es una película que se puede disfrutar cualquier persona. Y, pues, como dije, los mensajes allí están. Cada quien, este, va a tomarlos basándose en sus propias experiencias, en sus propios caminos. Y creo que eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Chai!